Muy buenas tardes tengan todos ahí en casita, sean bienvenidos nuevamente a Arte Andando con Popiño. Hoy chicos tengo un gran invitado, un gran artista de acá del estado, Lara, que de verdad, bueno, ustedes están viendo estas grandes figuras que tengo acá en la mesa. ¿Cómo estás amigo? Bien, chévere. Mira, dile tu nombre a todos esos chicos allá en casa. Bueno, mi nombre es Juan López, tengo tiempo trabajando con estas piezas, espero que les guste y que se animen algún día a hacer piezas como esta. Mira, ¿cómo se llama tu arte? ¿Cómo le llamarías tú a este gran arte de estas piezas? Son modelados de figuras, las he hecho desde hace mucho tiempo, figuras, estatuillas, como las quieran llamar. Ok, que es algo yo lo creo que es así como escultura, parece como una escultura, pero en versión como más chiquita, ¿verdad? Eso mismo. Ok, quiero que le digas a todos ahí en casita, ¿de qué material están hechas estas figuras? Estas están hechas de masa flexible, hay otras que han hecho de plastilina, otras que he hecho de un material que se llama masa de modelado y así he trabajado poco a poco. Ah, pero masa flexible es la común. Esa es la que trabajan las mujeres para hacer este... La que hacen zarcillos. Zarcillos, todo eso. Wow, mira, mira, gran arte que se puede lograr con esto. Mira, quiero que les digas a todos allá en casita, ¿cómo comenzaste con este gran arte? ¿De dónde salió esta idea? ¿De dónde salió este gran arte de hacer estas esculturas? Bueno, las piezas las hago prácticamente desde que tengo uso de la razón, desde muy pequeño las vengo haciendo. Creo que la primera pieza que hice fue un niño Jesús para un colegio y de ahí en adelante he dado y dado hasta perfeccionar las piezas y cada día tratando de hacer más. O sea, que cuando estabas en la barriga de tu mamá, estabas adentro ya haciendo piezas allí. De que tiene uso de la razón y ya estaba haciendo su gran arte. Algo así, algo así. Mira, y de verdad quiero que estoy viendo, mira, que tiene bastantes colores tu pieza. Sí. ¿La masa flexible viene con su color o la pintas con alguna pintura? La masa flexible, por lo general, es blanca y uno le añade color con pintura al frío, la va mezclando, la va amasando hasta que da el tono de cada pieza. O sea, que realizas toda la pieza primero y luego la vas pintando. Este, los detalles pequeños, los ojos, cosas muy pequeñas, pero el resto, los colores son, el blanco es el blanco de la masa, el negro es el negro, no es que lo pinto, sino que ya la masa ya se vino y se pimentó. Chico, mira, y de verdad cuando él llegó acá al Gran Circo de Popiño, llegó y me dijo, mira, Popiño, te traje una gran sorpresa que sé que te va a encantar. Yo quiero que ustedes lo vean acá un poco más cerquita, porque miren, ha logrado hacer un mini Popiño acá, así que observenle todo, miren esos detalles. Oye, de verdad, me impresionan los detalles con los que logras hacer todas estas figuras. ¿Tus redes sociales para que esos chicos que te quieran seguir? Bueno, las personas que quieran seguirme, no publico mucho, pero de vez en cuando doy ideas, voy tics de cómo pueden trabajar este tipo de material. Es Juan Llamus en Facebook y Juan Llamus en Instagram. Juan Llamus en Facebook y en... Sí, sería Juan L-L-A-M-U-S. Guau, mira, genial, genial. ¿Cuál de estas figuras, de todas las figuras que has realizado, crees tú que ha sido la más difícil que te ha tocado? Este es Buck Marlin. El Buck Marlin, a ver, yo lo voy a acercar un poquito, si se puede, a ver, por acá, para que todos lo vean. Mire, ha realizado a Buck Marlin, con su guitarra, con sus drelos y todo. Ha sido una de las figuras más difíciles que has realizado, ¿verdad? Sí, duré más o menos como unos tres meses para hacerlo. Y a ver, ¿con Popiño cuánto duraste? Yo creo que eso fue un récord. Yo creo que eso de verdad fue un récord. Cuéntale ya a los chicos. Bueno, con Popiño comencé el lunes, fue toda una semana hasta el domingo, una semana completa. Una semana completa para lograr, mira, esto de verdad me encantó, quedó súper, súper genial, los detalles. Entonces, ¿y qué materiales usa como para hacerle los detalles? ¿Usa lápiz? Muchas veces utilizo marcador, otras utilizo pinceles pequeños, también las puntas que se utilizan para hacer lo que son tarjeterías, que traen punticos, agujas, eso también las utilizo. Con todo eso le vas haciendo los detalles, los cabellos, porque chicos, de verdad, una cosa es que se lo diga, una cosa es que lo tengan en sus manos, que lo vean en sus manos. Todos esos grandes detalles de cada cabello, los ojitos, todos los dientes, o sea, es algo chiquitiquitiquitico, porque me imagino que tiene que tener mucha dedicación y, por supuesto, mucha imaginación también, ¿verdad? Chicos, miren, la invitación es para que el siguiente capítulo de Arte Andando con Popiño, él les va a dar unos tics para que ustedes puedan comenzar con esta pieza, ¿verdad? Que pueden comenzar ustedes realizando en su casa, así que le vas a dar unos tics en el próximo capítulo a todos esos chicos para que comiencen con este gran arte del estatuismo. Bueno, tus redes sociales nuevamente. Bueno, como lo había dicho, Juan Llamus en Facebook, Juan Llamus en Instagram. Bueno, señores, esto es Arte Andando con Popiño, no se pierdan en el próximo capítulo porque le vamos a dar unos super tics para que puedan hacer estas grandes figuras. Me despido yo con este mini Popiño. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!